En el trabajo, en tu casa, en la calle o en la plaza, a la tarde o a la noche, Perfectos Pecadores, Perfectos Pecadores. ¿Por qué esos años lo viviste? ¿Por qué esa etapa pasó y vos fuiste parte de ella? Todos los jueves a las 21 horas, no lo soñé. www.perfectospecadores.com.ar Parece que fue ayer que estábamos de rock, mintiendo libertad y todo ese esfumo. Creo que no vamos a creer, creo que no lo soñé. ¡Muy buenas noches a todo el mundo! ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente, como todos los jueves, a las 9 de la noche, a esto que es, no lo soñé. Estamos en vivo nuevamente, 9 de la noche, en punto. Jueves, no sé ni en qué día estoy. Jueves 3 de diciembre, 9 de la noche, en punto. Estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Faltan tres jueves para Navidad. Y Nochebuena y fin de año caen jueves. ¿Qué hacemos ese día? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago en vivo? ¿Lo hago grabado? ¿Hacemos un programa toda música para bailar? Porque viste que en Navidad, en Nochebuena, digamos, no sabés qué poner. ¿Ponés crónica? ¿Ves el contador? ¿O ponés Canal 26 que te manda los bloopers que venís viendo hace los mismos 10 años? ¿Qué hacemos en Navidad? Me lo cuentan al 11-5-500-8-7-3-4-2. ¿Algo no lo soñé en vivo con la familia? Estamos en www.perfectospecadores.com.ar. Ya saben que el Instagram es arroba nolosoñé.rock y el canal de YouTube es nolosoñéradio. Ahí pueden escuchar todos los programas, inclusive los que salen en vivo también están subidos. Gracias a todos por las devoluciones del programa anterior. Gustó mucho más el vivo que el programa grabado. Así que eso me da muchas más ganas de seguir haciéndolos. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Hoy nuevamente hasta las 10 en vivo acá en esto que es No lo soñé. Yo soy Nana Ciuto, del otro lado controlando Maximiliano Grillo. Y por ahora durmiendo mi productor Bruno Cuarentena. 11-5-500-8-7-3-4-2 es el teléfono. Si querés mandar un mensaje, si querés decirme algo, si querés darme una idea para ver qué hacemos en Nochebuena, en Año Nuevo, hasta las 10, los escucho. No, los escucho no, porque después me mandan audios y me enojo. Los leo en ese teléfono. 11-5-500-8-7-3-4-2. Hoy hay mucha música por compartir. Hoy vamos a terminar el año que empezamos el otro día. Pero si hacemos las cosas, las hacemos bien. Así que silencio, por favor. Se acabó lo que se daba. Hoy nos vamos de viaje nuevamente al año 1985. Y arrancamos este No lo soñé con los violadores. Es que en mayo de 1985, un sello independiente de la ciudad de Los Ángeles edita una recopilación punk llamada Peace, para la cual utilizaron dos temas de los violadores. En esta época también se estaban haciendo muy conocidos en Chile, pero rápidamente fueron censurados por la radio Universidad Católica, que no les permitía tocar el tema represión y que incluso no decían el nombre de la banda. Solo mostraban sus videos y la tapa de sus discos, pero no los nombraban. Este año 1985, editaron Y Ahora Qué Pasa, eh, de donde sale el mayor éxito de la banda. Y es el que vamos a compartir para arrancar este No lo soñé. Escuchá, escuchá. Ellos son violadores. Esto es 1-2, ultraviolento. Y esto es No lo soñé hasta las 10 de la noche. Bienvenidos. 1-2, ultraviolento. Varias de bosca caminan por allí Uno, dos, ultraviolento Mueves y se echan robos, cumplen y sí Uno, dos, ultraviolento Los más chicos de cuero nos queremos divertir Uno, dos, ultraviolento Con mis truos al ataque vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pasas uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Si mi hijo se la esquina es más fácil para mí Uno, dos, ultraviolento El dragón en la bolo va a vencer decidir Uno, dos, ultraviolento Ya de grubos más coches la quiero para mí Uno, dos, ultraviolento Lo borro con sus tapas les haremos Salir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos quiere transformar? No lo lograrán No lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No No, no, no Y ahora qué pasa Y ahora qué pasa Uno, dos, ultraviolento Y ahora qué pasa ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, ultraviolento ¿Y ahora qué pasa? Pasajero, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Uno, dos, ultraviolento Mucha violeta Un paso más en la batalla fue el disco que B8 editó este 1985. La grabación fue un caos, ya que hubo muchos cambios en la formación de la banda y la modificación fundamental fue la incorporación de Walter Jardino. Además de estos cambios, su manager los estafó y las peleas entre los integrantes eran moneda corriente, así que fue un 1985 bastante movido para B8. Escuchamos desde un paso más en la batalla, Camino al Sepulcro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un beso enorme para Nicolás Y un beso enorme a Vicky Ah, Vicky termina el año que viene 2021 Tengo otro acá que dice Vivo en Navidad Vamos que toda la familia Cousillas Alfaro Aguirre Grupa te va a estar escuchando A pleno rock de los 60 y 70 Bailables para esa noche Podemos hacer 60, 70, 80, 90, 2000 ¿Por qué no? Ahora seguimos con los mensajes Al 11 5 500 8 7 3 4 2 Hasta las 10 de la noche Estamos acá en No lo soñé ¿Qué es lo que se viene? Hasta las 10 Esto es No lo soñé Un temazo que no lo tenía No lo recordaba Es el turno de Mauricio Moris Viravent Que para este año que estamos repasando Se encontraba viviendo en España Y justamente ahí grabó el disco Que repasamos hoy Señor Rock Presente Un muy buen disco Que si bien gustó mucho Fue una época difícil para presentarlo Ya que la difusión rockera en España Había bajado considerablemente Tiempo después Como consecuencia de esto Moris decide volver a nuestro país Me encanta este tema Con los megatones ¿Qué es un megatón? A ver quién me lo dice sin googlearlo ¿Qué es un megatón? Vamos Pero elijo otro temazo Desde este trabajo del año 1985 Es el señor Moris Y este es El Último Rock El Último Rock Y es el Último Rock El Último Rock Que amo Y es el Último Rock El Último Rock Que amo En la Ruta de Europa El Último Rock Que amo Después yo me voy Me voy Me voy a Chicago Por los lagos del blues Del jazz Me voy a Chicago Estoy a cada hora Ahora en directo Sin máquina de efecto Sin sintetizador Como antiguamente Hacían los cantantes Caruso Y Napoleón Porque es El Último Rock El Último Rock Que amo En la Ruta de Europa El Último Rock Que amo Es El Último Rock El Último Rock Que amo El Último Último El Último El Último Rock Estoy tocando ahora Para los inmortales En medio de las calles Grita mi corazón Emperador 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 Delete Ginete De las radios Levantan el volumen Para el Último Rock Porque es El Último Rock El Último Rock Que amo El Último Rock El Último Rock Que amo En la Ruta de Europa El Último Rock Que amo Y una vez más El Último Rock El Último Rock Que amo Suenen las guitarras De este Último Rock Suenen baterías De este Último Rock Suena ahora El piano De este Último Rock Suena ahora El bajo De este Último Rock Que suene todo el mundo En este Último Rock Porque es el Último Rock El Último Rock Que amo En la Ruta de Europa El Último Rock El Último Rock Con los manos del blues El Último Rock Pero cuidado 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 Y el mundo Da vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y es el Último Rock Rock El Último Rock Rock El Último Rock Rock Es el Último Rock Rock Es el Último Rock Es el último rock que hago yo Es el último rock, es el último rock Es el último rock En este 1985, Miguel Basterrica lanzó su primer album solista y es así que abandona Los Abuelos de la Nada para ser reemplazado por Gringy Herrera Durante una serie de recitales en el Teatro Ópera graban su próximo disco en vivo titulado Los Abuelos en el Ópera que recopila los grandes éxitos de la banda El mes de octubre de ese año se presentaron en el festival Rock and Pop en la cancha de Vélez que les conté el otro día que tenía un público difícil Bueno, para ellos esta presentación fue para el olvido porque el mal sonido, la lluvia, el barro que se formó todo generó una incomodidad en el público que se los hizo saber rápidamente Incluso Miguel Abuelo terminó este recital todo ensangrentado producto de un botellazo Esta presentación fue el puntapié inicial para que la banda por lo menos momentáneamente llegue a su fin Pero repasando el disco, Los Abuelos de la Nada en el Ópera nos encontramos con Mil Horas, Sintonía Americana, Singa Mulan pero hay un tema con el señor Andrés Calamaro quien en diciembre de ese año abandonó Los Abuelos de la Nada que hasta el momento, hasta el día de hoy hay una sola versión que se conoce de este tema ya no creo que aparezca otra a esta altura pero nunca se sabe el tema también escrito por el señor Calamaro y él mismo les va a decir cómo se llama escuchan Vamos a cantarles un estreno ya el segundo estreno se llama Costumbres Argentinas y dice así Costumbres Argentinas Los Abuelos de la Nada Esto es No lo soñé hasta las 10 de la noche 22 minutos pasaron de las 9 11 5 500 8 7 3 4 2 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 10 10 9 10 11 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 16 18 17 17 17 18 18 18 19 18 19 21 22 Mi calle que quizás yo pueda cantar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no Caminando, caminándote mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperando, esperándote costumbres argentinas de decir no ¡Suscríbete al canal! 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 La voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir. No esperas, no me enseñaré a vivir. La voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. La voz como un sentimiento, una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, 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 a seguir. En Los Ángeles se encontró con Gustavo Santaolalla y juntos, después de unas charlas de producción, se pusieron a trabajar en lo que sería su futuro disco de Ushuaia a la Quiaca. León Gieco quería llamar a artistas folclóricos para que graben este disco con él en un estudio de grabación, pero a Santaolalla le pareció mejor la idea de visitar a cada uno en su lugar de origen. Entonces, a bordo de una combi con un estudio de grabación adentro, recorreron todo el país. Lo que iba a ser un disco en un principio terminaron siendo tres y el primero de ellos se editó en este 1985. En este año se volvió a ir de gira con Mercedes Sosa a Alemania y participó en el Festival Mundial de la Juventud en Moscú. De Ushuaia a la Quiaca. Carito, el tema que estamos escuchando de cortina. Tenemos por el camino perdido esos ojos negros. Pero elijo, y sigo diciendo, pero elijo para compartir de este trabajo del señor León Gieco. Esto es Cola de Amor. A veces sin rumbo cola de amor Voy a buscarte, espero aquí yo me voy Miran otros ojos alrededor No creo que alguien pueda robarme este amor Más de diez años, más que los vientos, más un dolor No creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Te espero No creo que alguien pueda romper esto Más de cinco años No creo que alguien pueda fechar No me queda bien estar fingiendo Aquí parado cualquier día me deja bien A veces sin rumbo con la de amor Voy a buscarte, espero aquí yo me voy Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Te espero No me queda bien estar fingiendo Aquí parado cualquier día me deja bien Más de diez años, más que los vientos, más un dolor No creo que alguien pueda robarme este amor Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos En una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Te espero Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo Un canto libre para la luna y para vos Que en una orilla todos los días descansarán Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Y con un sueño en un lugar Te espero Tengo mensajes al 11 5 500 8 7 3 4 2 Ezequiel de Lugano me dice Por supuesto que ahí no lo soñé en las fiestas Bueno Pero en vivo Amplíame En vivo, grabado Repasando un año, bailando Vanessa de Santermo me dice Quiero bailar en las fiestas Bueno Pablo de la Boca me pregunta ¿Hay redondos hoy? Oh Oh No niego ni afirmo, señor Y también a veces me pueden ayudar Diciendo ¿Qué año les gustaría? El próximo El próximo ya sé qué año es Después les cuento Pero ¿Qué año? Dicen Ah, todavía no lo hizo Y me parece que sería un año interesante Ayuden a producir A ver, díganme Díganme con qué año Quieren terminar el año Juan Pizquierdo me dice ¿Vos haciendo la cuenta regresiva? Ah, claro Como crónica Que te dice Faltan dos minutos para Navidad Sí Bueno ¿Cómo hacemos para que mi mamá se calle? Es el tema Oh Nos dejamos de padear y seguimos repasando El año 1985 El señor Fito Páez venía de presentar su primer trabajo del 63 Un disco muy bien aceptado Y que sin dudas estaba afianzando su carrera Este año 1985 Profundizó su relación con Charly García y con Luis Alberto Espineta Y ambos elogiaban tanto lo que estaba haciendo Fito Páez Que para él fue un gran incentivo Para que editara su segundo trabajo, Giros El que estamos escuchando, el tema de fondo Que le da nombre al disco 22 años tenía Fito Páez cuando grabó este disco Es una joyita Fue presentada en el mes de diciembre de este 85 En el estadio Luna Park para 12.000 personas Podría elegir cualquier tema Cualquier tema Yo vengo a ofrecer mi corazón Cable a tierra DLG Es un temazo Pero no quería seguir deprimiéndolos Así que vamos con un clásico Desde Giros Esto es Fito Páez Y esto es 11 y 6 En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto andar Ella tenía un clavel en la mano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llegaba a la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso Durante un mes vendieron rosas en La Paz Presiento que no importaba nada más Y entre los dos juntaban algo No sé por qué No sé por qué Pero jamás los volví a ver Él carga con 11 y ella con 6 Y si reía le daba la luna Miren todos Miren todos Ellos solos Pueden más que el amor Y son más fuertes que el Olimpo Se escondieron en el centro Y en el baño de un bar sellaron todo con un beso ¡Suscríbete! Música Al abandonar los twists, la señora Fabiana Cantillo tenía en mente grabar un disco de folclore junto con Fito Paez, pero Charly García la convenció de producirle su primer disco de rock nacional y así fue como editó Detectives, con letras escritas por Fito Paez, Espineta y por ella misma. Estuvieron casi todo el año grabando el disco, ya que García estaba en plena promoción de su trabajo Piano Bar y en varias producciones junto con Suéter y Los Abuelos de la Nada. Cantillo contó con la grabación con la ayuda de Richard Coleman, Daniel Melingo, Gustavo Basterrica, Oscar Mediavilla, El Negro García López, Fernando Zamalea. Este trabajo se presentó en vivo en el pub Gracias Nena junto con la banda del señor Fito Paez. Amó lo extraño el tema que estamos escuchando de Cortina. No estoy dedicando temas últimamente, pero siempre que suena Fabiana Cantillo se lo dedico a Jimé, una amiga mía que hoy está cumpliendo años, así que no puedo no dedicarle este tema. Jimé, Jimé, te quiero, este tema es para vos, siempre Fabiana Cantillo es para vos, pero como gran parte de que yo esté sentada acá es culpa tuya. Ahora te dedico a este Detectives, el tema que le da nombre al disco del año 1985. ¡Feliz cumpleaños! ¡Disfrutalo! ¡Feliz cumpleaños! Yo no sé a pie de pan, tenía un caballo blanco y una cara que vi en televisión Me convidó a bailar, el mundo era brillante y dejé de caminar por el sol Y ahora tengo que vivir y descubrir Y ahora tengo una mirada Ya me cansé de vivir de detective No terminaré llorando si no te caen Ya me cansé de jugar con los pibes Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Me están pidiendo detectives, alguien me está cobrando un favor Ya no puedo salir, me escondo entre la ropa, esto va de mal en peor Es la historia de un amor escondido Es la historia de un romance Ya me cansé de jugar con los pibes Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Tengo un revólver en el bolso y lo piensas Un beso al que tira manito Ahí en la base Marambio De Parque Patricios Lo tengo a Carlos de Barracas Mamá dice que te ayuda a hacer el conteo Igual no sé de dónde sacaste que habla mucho Ahí se pelean Termina el programa peleado, ya te lo digo Tarde pero seguro Hoy cambiamos de menú Salchichas con fideos Desde Lanús, Mamú Aldana Acepto cualquier cosa Tengo un hambre Encima les cuento intimidades Estamos como en casa Iba a comer pizza que tengo frizada Me olvidé de sacarla del freezer No, tengo una semana Uff Romina de Barracas Muchos mensajes me pone Vamos chiquita Buenas noches Qué lindo programa Quiero del 98 al 2010 ¿Hay algo de Rata Blanca hoy? No No Rata Blanca sacó su primer CD Si no me equivoco en el 88 Así que hoy no le toca No hay lata blanca 11 5 500 8 7 3 4 2 Si quieren mandar un mensaje Les quedan 8 minutos de no lo soñé Después me van a extrañar No digan No digan que no les avisé 52 minutos Pasaron de las 9 de la noche Hoy estamos en vivo Y es el momento de repasar Un disco grabado en el 84 Pero que salió a la luz este año Que nos ocupa hoy 85 Gulp Primer trabajo de Patricio Rey Y sus redonditos de ricota Grabado en los estudios MIA Músicos Independientes Argentinos Y fue apadrinado Nada más y nada menos Que por el señor Lito Vitale Quien le hizo de operador Y colaboró con los teclados En un par de temas El arte de tapa Fue hecho artesanalmente Y la distribución comercial Estuvo a cargo de la negra Poli Quien desde el principio Representó a los redondos La plata para hacer este disco Salió de un fondo común Que hacían Guardando un porcentaje De lo recaudado en sus shows Con eso Hicieron este trabajo Se presentó en agosto De 1985 En Cemento Un discazo La bestia pop El que tenemos de cortina Yo no me caí el cielo Te voy a atornillar Súper lógico Hablo cada vez mejor Vamos a escuchar Desde este disco Un tema que me pidieron El jueves pasado Y como yo si hay algo Que tengo señoras y señores Y por qué no niños Es palabra Para Marianón de Huilde Los redondos Desde su primer trabajo Gulp Esto es roto Y mal parado Estamos llegando al final De No lo soñé 54 minutos De las 9 de la noche Un cachitito más Me quedo acá Que más tu vida En este día En esta tibia Tibia fila Que más Que más Que más Que más Que más Que más Tu vida ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En estos días Humano roto y mal parado Que más Que más Que más Que más Que más Que más Tu vida ¡Fuego! 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 ¡Enviar! Tu loca voluntad humeando hoy, grasnando frío y sin espirón. ¿Qué más? 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 Tu vida. ¡Fuego! 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 ¡Fuego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fuego, 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 fuego. Mentiras, 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 mentiras. 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 Y así terminamos este repaso Este segundo viaje por el año 1985 Tenía un mensaje acá Y no me acuerdo dónde está Ah, acá está La semana del Ortiz Me dicen La semana del Ortiz es por culpa de la Luna Más yo que sé Pero no tuve mal humor No me preguntes, porque no me fumo ni yo Es más, si Bruno Hablara Ay Dios Si me quieren seguir mandando mensajes Al 11 5 508 7 3 4 2 Y me cuentan Qué año les gustaría, qué quieren hacer En Nochebuena, qué quieren hacer en Año Nuevo Yo tengo tiempo de pensarlo Y de aceptar o no propuestas Así que Vamos a ver Pero estoy casi, casi Que segura que lo hago Va a ser un quilombo Pero lo voy a hacer Estamos escuchando de cortina Un tema que nada tiene que ver con 1985 Pero tenía ganas de ponerlo Son la perra que los parió Ya que estamos chiveo Que el 13 de diciembre Domingo 13 de diciembre Están haciendo su streaming en vivo Desde el Teatro del Globo Las entradas están a la venta A través de Ticketek Pero en el Instagram De Perfectos Pecadores Estamos sorteando Sorteando es dos Porque son dos Sorteando dos accesos Vos buscas las fotos que dicen sorteo Y te anotas Sorteamos el viernes 11 de diciembre Después de la nota de Nahuel Con Maxi En Perfectos Pecadores Underlife Ya me pasé un minuto Pero no me importa ¿Lo voy a poner de nuevo? Para que lo escuchen Brindis Es este tema De la perra que los parió Se los dejo un cachito Voy a brindar hasta olvidar por tu recuerdo Y en esta noche desearte lo mejor Solo te doy un consejo Trata de cambiar Siempre los mismos Hacemos el intento De indispensables el cielo se llenó La semana que viene Nos vamos de viaje 20 años para arriba 19 Ya saben que estamos en vivo En www.perfectospecadores.com.ar El Instagram es ArrobaNolosoñé.rock Y el canal de YouTube es Nolosoñé Radio En un ratitito largo Les subo el programa del día de hoy Ahora se quedan con la gente De Barrios Vacíos Y a las 11 El Tula, El Piojo y Tavo En Desde la Trinchera Yo soy Nana Ciuto Desde el otro lado Cuidando, acompañando Y dirigiendo El jefe El jefe Maximiliano Grillo Gracias a todos por estar del otro lado Nos encontramos el jueves Que viene a las 9 de la noche En un nuevo No lo soñé Que tengan buena semana Buen fin de semana Buena noche Fin de semana largo Les pido por favor Nos cuidamos tanto tiempo No la barden No la barden Ya veo gente amontonada Yéndose como si fueran en un zoológico Pórtense bien Me voy Nos encontramos el jueves A las 21 horas En el mismo lugar de siempre Gracias por estar Gracias Bruno Te portaste muy bien Es tan lindo Y ya tiene club de fans Me quiero morir Me voy Beso grande para todos Adiós Y ahora no me importa Si te quedas o te vas Nena no me importa Nada más Y ahora no me importa Si te quedas o te vas Y ahora no me importa Si te quedas o te vas Nena no me importa Nada más Y ahora no me importa si te quedas o te vas Nena, no me importa nada más Me digo que es real, que yo no lo soñé No sé de qué pasó, parece que fue ayer Creer que no lo soñé Parece que fue ayer que estábamos de rock Intiendo libertad y todo se esfumó Creer que no va a morir Creer que no lo soñé Una forma de vida, una pasión, un sentimiento Desde las mismas entrañas, esto es Rock and Roll